Ok, vamos a ver lo que es un video de inecuaciones racionales, que tienen esta forma que está acá. Entonces, primeramente dice que son inecuaciones racionales aquellas en las que el cociente de dos polinomios PQ sobre QX, o sea P en X sobre Q en X, son, puede ser mayor, menor, menor que igual a, mayor que igual a, que 0. Y el polinomio del denominador es distinto de 0. Entonces, aquí está que Q en X es distinto de 0. Porque recuerden que si no, pues se hace indefinida por la expresión. Ok, entonces vamos a ver los pasos para resolver estas inecuaciones. Primero igualamos a 0 el numerador y el denominador, el primer paso. Representamos las raíces encontradas, o sea, esas raíces hay que factorizar para encontrarlas en la recta numérica. Recordemos que las raíces del denominador tienen que ser abiertas para que no anule el denominador. Tomamos un punto de cada intervalo y elevamos, evaluamos el signo en cada intervalo. La solución está compuesta por los intervalos que tengan el mismo signo. Yo le puse aquí una aclaración que sean verdaderos, ya vamos a ver en el ejercicio cómo hacemos esto. El mismo signo de la desigualdad. Ok, vamos a ver el primer ejemplo. Aquí tengo X más 2 sobre X menos 3 mayor que 0. Entonces igualamos el numerador y denominador a 0. O sea, X más 2 igual a 0 y X menos 3 igual a 0. Este es el numerador y denominador. Entonces aquí resolvemos fácilmente X igual a menos 2 y X igual a 3. Posteriormente pasamos a la recta número. Entonces, yo tengo aquí menos 2, que es este que está acá, que está aquí, y tengo el 3, que sería este que está acá. Entonces estos son, al yo poner estos dos números, se me hacen tres intervalos. Este que está acá, y este donde está el 0 y donde está el 4. Entonces lo que hago es evaluar cada uno de los intervalos, o sea, de los valores de cada intervalo en la expresión racional. Entonces, evaluamos el menos 3, nos va a dar que 1 sobre 6 es mayor que 0, lo cual es verdadero. Esto es lo que yo les hablaba porque se los iba a mencionar después. Evaluamos el 0, está en el intervalo central. Esto 0 más 2 es 2, 0 menos 3 es menos 3, entonces menos 2 tercios mayor que 0 es falso, es negativo, el número negativo no es mayor que 0. Y después evaluamos el 4, nos da que 6 mayor que 0 es verdadero. Entonces, una vez que ya tenemos esto, podemos ver que x menor que menos 2 o x mayor que 3. Eso sería en los intervalos. Entonces lo escribo como conjunto solución. La solución va de menos infinito a menos 2, unión de 3 a más infinito, porque x mayor que 3. Lo represento pues en la recta numérica y básicamente ahí terminaría el ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio, en este caso dice que x más 3 sobre 4x menos 3 es mayor que 2. Entonces el primer paso es este 2, pasarlo a este lado a restar, va a quedar mayor que 0. Cuando el 2 resta este lado pongo el mismo denominador, sumo las fracciones algebraicas, porque ustedes ya manejan esta parte. Y trabajo con este que está acá. O sea, voy a trabajar con este. Porque es mayor que 0. Este sería mi p en x y este sería mi q en x. Igualo numerador y denominador a 0. Ya tenemos numerador igual a 0, denominador igual a 0 y encuentro unos valores. Esos dos valores son los que me van a dividir la recta numérica en tres intervalos. O sea, menor que 3 cuartos, entre 3 cuartos y 9 sobre 7 y mayor que 9 sobre 7. Entonces empiezo a sustituir cada uno de los valores acá en la expresión y evaluo si la respuesta es falsa o verdadera que era lo que les comentaba anteriormente. En este caso es falso. Acá tenemos que es verdadero y acá nos da que es falso. O sea que la solución está entre el 3 cuartos y el 9 sobre 7. Esta sería mi solución y acá está la recta numérica. O sea, pongo el valor abierto porque el valor no es parte de la solución. O sea, está entre los valores pero los valores no serían parte de la solución. Bueno, este es un video, ¿verdad? Puedes revisarlo nuevamente si no entiendo algún detalle. Hay temas previos que deben manejar como, por ejemplo, la suma de fracciones algebraicas, manejar bien lo que es la parte de desigualdad, las rectas numéricas, cómo se representan, por qué esto es abierto, etc. Muchas gracias. Recuerde que nos apasiona la matemática pero lo más importante es Cristo. Que usted entreguele su vida a Cristo que eso es lo más grandioso que puede lograr. Dice que cosas que ojo no vio ni oído ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le han. O sea, Dios ha preparado algo que no nos podemos imaginar. Dios les bendiga y seguimos repasando matemática.